Todos los días ellos toman, todos los días toman, todos los días se agreden, se pelean. El problema no es, y él tiene mujer, ella es la mujer del otro de 19, y el otro también tiene mujer. Ellos pelean con sus mujeres y entonces me afecta a mí, a mí, a mi hija de 22 años que tiene la chiquita. Porque yo no quiero tener a la mujer de mi hijo desde 22 años, entonces él como que me obliga a mí a tenerla, porque ella es una mujer agresiva, ya estoy amenazada, que ella es endormida, nos va a matar uno por uno. Ella tiene una enfermedad en la cabeza, y yo no la acepto, yo acepto que él viva con ella, pero aquí en mi casa no, porque yo no quiero, no quiero. ¿Cuántas personas viven acá? Aquí viven dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez con él, y como tres, cuatro menores. Ayer ella se ha ido sola, yo no la acorre, él la acorre porque ella arma aquí, este disturbio, el domingo ha hecho un lío aquí con él, yo no estoy, yo concurso a la iglesia. Entonces yo los domingos voy a la iglesia y cuando vengo, un caos que quería agredir a mi hija y todo. Entonces ayer él, al mediodía, ella se ha levantado y se ha ido. Él le había dado la plata que ha cobrado, entonces ella se ha ido con la plata. Y él me acusaba a mí que yo la he echado de la casa, pero no, yo no la he hecho así nomás. Pero me quería agredir a mí porque dice que él tenía el 80% seguro que yo la había echado a ella. Yo le digo que no es por tu culpa, ahora no tengo la plata. Bueno, yo estaba limpiando el lote aquí al fondo y él quería agarrar cuchillos, quería agarrar de todo. Me ha agarrado y me ha tirado, me ha tirado de los brazos y me ha tirado en un montón de ladrillos. Entonces ahí me he jodido la columna. Ahora, dos de sus hijos terminaron detenidos, ¿por qué? Bueno, uno porque ha armado el coche, el lío y el otro porque se ha querido, ha estorbado el trabajo de la policía. Porque él se ha levantado de allá de la cama y ha venido a decir que la policía ha entrado, ha visto todo el desorden y bueno, él se ha enojado porque lo han alumbrado. Bueno, estaba alcoholizado.